Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros gentes de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. ¡Viva México! Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá, que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui. Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui, tú me tienes que creer a mí, yo no, 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 yo no fui. ¡Vamos! ¡Qué maravilla! ¡Ahí va! ¡Qué gale! ¡Guau! ¡Qué bar, barón! ¡Qué bar, barón! ¡Guau! ¡Felicitaciones! ¡Qué gran presentación! ¡Qué gran presentación del Team Pedro! Miren el público cómo está Pedro, yo me imagino que estás Orgullosísimo de tu equipo Muy, muy orgulloso Ya lo he dicho muchas veces Me encanta la entrega, el talento El profesionalismo, todo lo que el público ya ha visto Que estos chicos tienen Y que estoy sumamente orgulloso y contento De que sean de mi equipo Gracias a todo el público por votar Que sigan votando mucho por el Team Pedro Porque vamos a ganar la voz ¡Quizos!